¿Puede ser que esta sea la visita más incómoda que haya hecho un sacerdote? Puede ser, pero en realidad la visita se la hacen a él y puede ser la más incómoda, la más difícil a la que se enfrenta. ¿La Iglesia entiende de escrúpulos cuando Dios lo termina perdonando todo? Bueno, precisamente ahora mismo hay una noticia en el periódico de un cura de Palma de Mallorca que ha sido apartado de la Iglesia. Y entonces viendo esas noticias uno piensa que pueden estar cambiando las cosas y esperemos que sí, que sea así. Pero la noticia empezaba en contra de un monaguillo que había sido testigo de lo que había ocurrido allí y que quiso presentar denuncia y la Iglesia le dijo, hagas lo que hagas, nosotros ganaremos. Entonces yo creo que ahora estamos, esperamos en un cambio de ciclo y esta obra yo creo que está en esa línea. ¿O sea que decía que la justicia siempre está en manos de Dios? Bueno, en este caso parece que es así, pero al final confiamos en que está en manos de los hombres. ¿Sin embargo tu personaje no lo crees? Mi personaje quiere no creerlo, entonces lo defiende a muerte la suposición. Pero bueno, él confía en llevar a buen puerto la negociación, sí. ¿Cómo lo defiende? Lo defiende, pues, porque realmente... Sin escrúpulos, ¿no? Sin escrúpulos y realmente el derecho legal puedan parar cosas de ese tipo, porque de hecho la sentencia de la que surge esta obra, la sentencia de la noticia de Holanda, da pie a eso, o sea que hay un precedente legal. Entonces, realmente tú puedes llegar a defender una cosa así. Entonces, claro, ese precedente existe y puede ser. O sea que tomándolo de esa forma el caso pueda ser. ¿Cuántas visitas incómodas crees que recibe al cabo del año la Iglesia Católica? Pues yo creo que cada vez más visitas... Claro, sí, yo creo que cada vez más recibe. Esperemos que no sean tan incómodas y que se solucionen de una manera... Bueno, todo parece que últimamente va en esa línea, pero bueno.